Hola que tal como están? Bienvenidos a su canal de Ecomanualidades En este video les voy a hacer la reseña de este producto super padre La verdad es que no es tan nuevo conmigo pero quería mostrárselos Es el plumón punta pincel de Prismacolor Bueno aquí lo maneja como Prismacolor Junior Y este empaque tiene la ventaja que podemos hacerlo como un tipo exhibidor De esta manera, esta parte es recortable, se tiene que abrir Y únicamente este se baja, se baja, se dobla, se vuelve a levantar A manera de que este borde quede aquí en la parte de abajo Por ahí mis manos se ven un poco raras porque da mucho la claridad Se ven un poco naranjas pero bueno Les comento, son 12 piezas, 12 colores diferentes Por allí vamos a ver cada color Les decía la ventaja es que tiene tipo exhibidor y pues es muchísimo más cómodo La ventaja de este plumón es que es muy económico Lo pueden llegar a encontrar hasta en menos de 100 pesos en algunos lugares En algunos otros 105, 115, en Lumen, Tony, Walmart, en cualquier super casi casi Bueno, que ventaja tiene este plumón Es punta pincel, la punta es firme Si se deforma a la hora de escribir Pero sigue siendo o sigue manteniendo esta firmeza Que la verdad se necesita para que no se abran todas las cerdas Para que nuestro trazo sea nítido Y sobre todo como que no se vaya la pinta por aquí y por allá Ahorita les voy a mostrar Bueno, también quiero decirles que la calidad respecto al precio es super mega buena Y los recomiendo muchísimo para empezar a practicar lettering Con plumones punta pincel Y no se les dificulte mucho Vamos a empezar y ustedes van a ir viendo Cómo es que pinta cada uno de estos Cuál es su tono exacto Y sobre todo van a ver la nitidez con la que pintan La verdad es que yo estoy sumamente sorprendida y los amo Recuerden que cuando practicamos lettering Los trazos hacia abajo son gruesos Y los trazos hacia arriba son delgados Yo estoy escribiendo sobre una opalina gruesa Y la verdad es que absorbe super bien He comprado muchos otros plumones de punta pincel Y no me dan colores tan nítidos, tan brillantes La verdad es que son colores super brillantes Ustedes ven la punta, la punta es gruesa En realidad no se deforma La verdad es que muchos nos dejamos llevar Por el color de las tapas o de los empaques Y luego muchas veces por ese mismo motivo Compramos mal Creemos que es de un tono y resulta ser de otro Este en realidad sí coincide A excepción del naranja Que es un poquito más fuerte a la hora de pintar Les muestro aquí el resultado Son colores super brillantes, super nítidos No manchan No traspasan Al menos no esta opalina Perdón, no es esta opalina gruesa Ya vi esta opalina delgada la que tomé Y apenas y tantito aquí Pero en realidad si ustedes ven tal cual No traspasa Y por aquí les voy a mostrar No sé, vamos a ocupar el Este que está por aquí Para que vean Nosotros cuando subimos Subimos con trazos delgados Y bajamos con trazos más anchos Se presta muchísimo Para hacer esto La punta Si podemos ¿Cómo se dice? Manipularla A la forma en como nosotros queramos ¿Vale? La punta después de usarse No se deforma Lleva un super 10 Es uno de los mejores productos Para iniciarse En el mundo del lettering Aparte de que pintan maravillosos Son super firmes Pero a la vez Si te dan ese Ese movimiento de pincel suave Son firmes En cuanto a sus hebras O sea No se abre Y bueno Este es el resultado Un video super cortito Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Para seguir viendo Más reseñas de papelería Y de artículos de este tipo Si quieren algún Algún material en especial Igual pueden dejármelo En la cajita de comentarios Dale like al video Si te gustó Y comparte en tus redes sociales Para llegar a muchas más personas Ya casi somos 20 mil Suscriptores Casi somos 20 mil Decoamigos Y pues nada Nos estamos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!